¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡No, no, no! 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 ¡Lento! 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 ¡Buenos! ¡Lento! 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 Bueno, bueno. ¡Eso está muy bien, Nelson! Es un excelente, papá. Es bueno, Campo. ¡Bueno! ¡Bien! 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 Pien corto, excelente, corto, excelente. Ahora que corra Mateo Y el corto de Benete Corto, buen pase, corto Muy buen pase, muy buen pase Mateo, déjale que corra Y el gol Mateo, vale Mateo, dale, dale ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué te cobran Carlos? ¿Qué te cobran Carlos? ¿Qué te cobran Carlos? ¡Suscríbete! 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 ¡Váyanla, caballos, váyanla! 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 Es buena Río Javier, es buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.